Bienvenido. Espera, ¿quieres el nuevo smartphone? Audífonos. ¿Te gusta la onda minimalista? Un cargador extra porque pierdes uno cada vez que viajas. Un protector de pantalla y un estuche Otterbox magenta porque va con tu flow. Wow. Impresionante. Tu esposa llamó hace 20 minutos. Ahora ahorra un 20% cuando combinas cualquier estuche, protector de pantalla y cargador. En la central de accesorios de RadioShack.